¿Qué tal y bienvenido? Espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a aprender cómo realizar congelado fotográfico que es básicamente utilizando una velocidad de obturación bastante rápida. Vamos a utilizar un lente 35 milímetros para obtener una poca profundidad de campo y aprovechar al máximo la luz que tenemos. La configuración que vamos a utilizar es de un ISO según el ambiente en que estemos. En este caso vamos a ponerlo en 200. El diafragma vamos a utilizar toda la capacidad que nos pueda regalar el lente. Vamos a ponerlo en 1.8 y la velocidad recordemos que debe ser una velocidad alta para lograr un congelado perfecto. En este caso una velocidad como esta. Muy bien, hola, ¿qué tal? Como acaba de decir mi amigo Jesse, el día de hoy vamos a realizar un tutorial de... congelado fotográfico y para eso pues hemos traído algunas cosas para realizar algunas fotos bastante chéveres como por ejemplo el efecto levitación. Aquí tenemos por ejemplo una botellita con agua con el cual pues vamos a hacer un efectico que ya lo verán. Vamos a hacer unas con el celular y también vamos a hacer unas con la sombrilla. Vean esta recuca de sombrilla, es mágica, vean como se abre así de la nada automáticamente. Bueno, no sé si soy ignorante en la cuestión de sombrillas pero nunca había visto una sombrilla así. ¡Gracias! 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 Y Came, Came, Came... y bien espero que te haya gustado este tutorial recuerda que para realizar un cogelado fotográfico debe configurar la cámara en una velocidad alta el iso y el asma debe configurar según con la luz en el entorno en que estés muy bien y eso ha sido entonces todo espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle like y suscribirse para que estén al tanto de nuevos vídeos compartir si quieren que alguien más conozca y comentar si tienen alguna duda sugerencia opinión vean el perrito muy bien y chao chao y